El incremento de precios del que hemos hablado también hoy ha hecho que comamos menos carne y menos pescado y que las familias tengan que apretarse mucho más el cinturón. La compra de productos de alimentación se redujo el año pasado en un 7,2%. Estefanía de Blasio está en una pescadería. Buenos días, no sé si se nota esa bajada de ventas, Estefanía. Buenos días, Estivali. Buenos días, Canarias. Pues según ese informe del Ministerio de Pesca, Agricultura y Alimentación, aquí en Canarias se ha reducido el consumo de pescado en un 8,2%. Por eso nos hemos venido hasta esta pescadería para preguntar si se ha notado esa bajada de ventas. Tenemos que recordar que estamos en agosto y que es verdad que este mes sí que se nota que se bajan las ventas, pero vamos a ver si desde el año pasado han notado esa bajada. Vamos a hablar con Maika Santana, que ella es empleada de la pescadería Hermanos Monteteoca. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, Maika, cuéntanos, ¿se ha notado esa bajada aquí en esta pescadería del consumo desde el año pasado? No, no se ha notado mucho. Es verdad que estamos en el mes de agosto y estamos de vacaciones todos y no hay tanta gente como debería haber en otros meses del año que estamos más aquí, menos vacaciones, claro. Bueno, no hay poco consumo. En esta pescadería, por ejemplo, no se ha notado, sigue viniendo la misma clientela, nosotros mantenemos un buen ritmo de trabajo, mantenemos la frescura del pescado del país. Así que tienen clientes fieles y por eso no han notado ese bajón en el consumo. No, 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 nosotros no lo hemos notado, mantenemos el pescado fresco del país, mantenemos nuestra clientela y todo. Bueno, pues vamos a ver en qué estamos de temporada, porque vamos a ver qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que hay fresco ahora. Bueno, ahora mismo están las viejas, que es la época de viejas, están aquí rojas preciosas, aquí muy bonitas, calamar también de agaete fresco por allí, le puedo ofrecer las amas de agaete, las merlusas, que vienen muy buenas. Y también de lo que está siendo más vendido es justo los filetes, que era lo que hablábamos antes, Maika, ¿verdad? Que la gente ya prefiere más comprar sin espinas. Sí, claro, cuando tenemos niños pequeños y niños grandes que no les gustan mucho las espinas, pues queremos comprar filetes y los filetes vienen limpios de espinas y puedes coger cualquiera que están fresquitos. Bueno, ¿has notado que haya subido algún pescado de precio? Sí, el precio que ha subido ha sido el salmón, lo demás se ha mantenido. ¿Por qué el salmón? Porque el salmón viene de fuera, pero aquí los demás precios, sobre todo el pescado del país, se siguen manteniendo los precios. Pues estupendo, pues muchas gracias por habernos atendido y vamos a preguntar, pues, a algunas de las clientas, como nos decía Maika, clientes fieles que no fallan, para ver, pues, si ellos sí que están reduciendo su consumo. Buenos días, María Victoria. Buenos días. Bueno, cuéntenos, porque la vemos que está aquí comprando el pescado. ¿Usted ha reducido el consumo en este último año? No, yo tengo tres nietos y ellos tienen que comer de todo y dos veces en semana comen pescado. Ahora casi siempre es lo mismo, porque no quieren espinas, atún, filete, que es buenísimo, salmón, que les encanta, sardina, la que haya, cada uno tiene, ellos no quieren, por ejemplo, ruedas y eso, que a mí me encantaba, eso ya no lo compro. Bueno, pues estupendo y buen gusto que tienen sus nietos, muchas gracias. Pues, como ves, Estivali, en esta pescadería, pues, esa bajada de consumo no se ha notado y mantiene su cliente la fiel y ahora, pues, nada, nosotros vamos a aprovechar, porque esas samas de agaete y esas viejas nos están llamando al camarayami para comprar alguna para hoy. Bueno, lo bien que quedaría hoy para el almuerzo. Gracias, Estefanía. Buenos días. Buenos días.